Bellasur, belleza y estilo. Llegamos a Punta Arenas para vender los mejores productos de belleza y a los mejores precios de la plaza. Trabajamos con las mejores marcas como Bebe Cos, Cartim, Diapo, Framesi, Isue, Cativa, Marina Vital, Obopécal, Farmavita, entre otros. Tenemos precios especiales para peluqueros. Bellasur, belleza y estilo. Los espera en Lautaro Navarro 1058. Fono 612-7105-44. Búscanos en Facebook como Bellasur Punta Arenas. Es la hora 13 en punto. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, Canal 30 y 33 de la señal por cable. Canal 42, señal claro. Canal 4, señal abierta. Y triple W punto elpingüino punto com. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros, trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. Experi cumpleaños y revelación. Estava ya. E vamos. Todos. E Das nochmal el IP. No cuarto lasta. Todos. 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 ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos desde Pingüino Radio, Pingüino Multimedia, aquí en la ciudad de Punta Arenas, para que ustedes se enteren de todo lo que ha acontecido a nivel regional y se lo amerita también la pincelada nacional e internacional. Comenzando las noticias en este día, en la cual les saludamos, por supuesto, en este sábado santo. Hemos tenido varias informaciones respecto de lo que ha acontecido durante esta jornada, noticias policiales, noticias de tribunales también, noticias deportivas, igual que han ocurrido. Bueno, se las traemos a todos ustedes. En cuanto a la temperatura, a esta hora de la tarde, en Punta Arenas, 11 grados a esta hora, con una humedad que llega al 67%, el viento es de 72 kilómetros a la hora de dirección oeste, hay una buena visibilidad y hay buen tiempo igual. Ahora, el viento va a ser durante la mañana, mediodía, hasta las 2, 3 de la tarde, de ahí va a bajar el viento nuevamente y se esperan solamente algunas precipitaciones para la ciudad de Puerto Williams. No así para el resto de la región, que estaría sin precipitaciones según los antecedentes que nos entrega el servicio meteorológico al aeropuerto Carlos Imeñez del Campo. A esta hora, Puerto Natales, está con 12,2 grados, Villa Tehuelche, 11,9, La Escuela para Alberto Hurtado, 12, Porvenir 12,2, Pampa, Guanaco, 10,7, y Williams está con 5,2 grados, han caído 7,7 milímetros de agua allá en la capital de la provincia de Cabo de Hornos. Comenzamos a las 13,3 minutos. Estos son los titulares. El narcotest arrojó el primer conductor detenido en Punta Arenas. El hecho que fue durante esta madrugada donde el hombre dio positivo por consumo de cocaína. Fatal accidente de Semana Santa. El hombre murió luego de ser violentamente atropellado en España con el rázo y el chofer del vehículo quedó en prisión preventiva. Y mañana de las 11, en el Parque María Betty, la Municipalidad de Punta Arenas celebra la Pascua del Conejo, donde se van a realizar distintas actividades enfocadas especialmente a los niños. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya, comenzamos a hacer un recorrido con nuestros colegas para que nos cuenten qué ha sucedido. Primero vamos con Luis García, que nos tiene antecedentes de tribunales. ¿Cómo está Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Jorge? Buenas tardes. Efectivamente, desde tribunales la información se concentra durante esta jornada porque sí que se queja usted. Galayardo Guinado fue enviado a prisión preventiva por, o luego de ser formalizado, por el delito de manejo en estabilidad causando muerte, más otras agravates que fueron tomadas en cuenta por la fiscalía. La audiencia se comenzó a desarrollar a eso de las 11 horas con 30 minutos al interior de una de las salas, el juzgado de garantía de Punta Arenas, donde se le comunicó al imputado por parte del Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, que se inició una investigación en su contra por los hechos ocurridos durante la madrugada del día de ayer. A raíz de lo anterior y luego de exponer los hechos, la fiscalía le solicitó al magistrado que se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que la libertad del imputado se constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando además que ya en octubre del año pasado había sido condenado por manejar en estabilidad, quedando inhabilitado por dos años de conducir, hecho que deberá ser visto también en otra audiencia por el delito de quebrantamiento. Al término de la audiencia, dialogamos con el fiscal jefe de Punta Arenas, escuchemos las declaraciones que emitió a nuestro mes. La fiscalía formalizó por tres delitos, que eran en este caso conducción de vehículos motorizados en estado de debilidad, causando la muerte, asimismo darse la fuga en lugar del accidente en que resultó una persona fallecida y que es una figura de carácter penal que también contempla la ley de tránsito y asimismo el quebrantamiento de una sentencia condenatoria. El imputado había sido recién en el año 2018, en el mes de octubre, condenado por manejar en estado de debilidad, se le había prohibido desempeñarse en la conducción de vehículos por el término de dos años, con la circunstancia además de que el imputado nunca ha obtenido licencia de conducir, así es que por todos esos delitos, teniendo en consideración además que la ley Emilia establece que en estos casos de fallecimiento, al ser reincidente, la pena parte en cinco años de cárcel, de manera que las sanciones que uno proyecta que en este caso podrían imponerse son penas bastante duras. Fue así entonces como se realizó la formalización de cargos en contra del imputado, quien fue ingresado al centro penitenciario de la capital regional por un plazo inicial de 60 días, que fue lo que se fijó para el cierre de la investigación por parte del tribunal, plazo inicial que se puede extender de acuerdo a los requerimientos que haga también el mismo fiscal que está llevando adelante esta causa. Jorge Levil Párez, de 61 años, cocinero, es el nombre de la víctima fatal quien perdió la vida luego de ser impactado por este vehículo Toyota que era conducido por el imputado. Sus familiares acudieron también a la audiencia y se manifestaron conforme. Nosotros dialogamos con el hijo quien agradeció además las muestras de cariño que ha recibido por parte de la comunidad. Realizamos las declaraciones entregadas por los familiares. En realidad estoy en shock todavía por lo sucedido de mi viejo. El corazón obviamente está triste. El mensaje, como decía, es menos alcohol, menos botillería. La autoridad es que dejen de darles patentes y que se dejen de lucrar con el alcohol. El alcohol está matando a todos los jóvenes. Agradecido nuevamente por los mensajes de cariño. Mi viejo era una buena persona. Me di cuenta de que tenía muchos amigos. Yo sabía que él era amigable, pero no sabía que era tanto. Bueno, él está en un mejor lugar ahora, así que está caminando, está haciendo su nuevo viaje. Confío en que se va a dictar una sentencia que sea en relación a lo que pasó. Hasta ahí las declaraciones del hijo de la víctima fatal que se encuentra siendo velado y se estima ya mañana se realice el funeral de esta persona que durante todo su vida trabajó como cocinero, se había jubilado y actualmente también trabajaba. Falta determinar el posicionamiento, el por qué la víctima se encontraba en dicho lugar. Trabajo que está realizando la silla de cariñeros junto al abogado de quienes están investigando esta situación con el apoyo de antecedentes aportados también por los familiares. Esa es la noticia de lo que ocurrió durante esta jornada, Jorge, en tribunales. Sí, dentro de todo el dolor me llama la atención las palabras del hijo también. No más alcohol y su padre está en un viaje mejor. Increíble. Luis García, que te vaya bien. Nos vemos, Jorge. Está muy bien. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con la unidad móvil de Luis García que nos informaba respecto de la formalización de este conductor que produjo este accidente el día viernes madrugada. Tres horas con nueve minutos. Seguimos con los antecedentes, informaciones, datos. Fíjese que anoche madrugada el narcotest arrojó la primera víctima, podríamos decirlo, ¿no? El conductor detenido aquí en Punta Arena. Según los antecedentes que maneja Canabinero habría ingerido cocaína. David Pérez nos trae el informe. ¿Cómo está, David? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Bien como lo mencionabas tú, ¿ah? La primera detención de un conductor tras esta fiscalización que se realiza respecto a este dispositivo narcotest que se comenzó a implementar en la madrugada del jueves. Conversamos con el capitán Danilo Muñoz, capitán de la primera comisaría de carabineros, respecto a este procedimiento que logró la detención, esta fiscalización, perdón, en conjunto con Senda, el Servicio Nacional para la Prevención de Drogas y Alcohol, que a través de un dispositivo especializado se sube arriba al conductor que es fiscalizado tras haberse, a través de un dispositivo, tomado una muestra de su saliva, a través de un hisopo, que finalmente se pasa al interior de su boca, aparte del interior de las mejillas, para finalmente extraer esta muestra, colocarla en una máquina, la cual procesa finalmente y entrega los resultados de si esta persona consumió una sustancia psicotrópica o no. Conversamos con el efectivo policial, esto fue lo que se refirió a esta detención, esta primera detención de un conductor tras ser fiscalizado a través de este nuevo dispositivo. Justamente a eso de la 1.30 se procede a la detención de un conductor, una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien arroja, de acuerdo al narcotest, una sustancia positiva, de acuerdo a la sustancia de cocaína. Consultado obviamente en el mismo lugar al conductor, manifiesta haber consumido hace un tiempo anterior al sistema narcotest, esta sustancia producto de lo anterior, se la realiza en el mismo lugar y conforme al protocolo, el examen de sangre y se informó también al Ministerio Público, de acuerdo a los antecedentes. Bueno, respecto a este procedimiento que toma alrededor de unos 10 a 15 minutos, se refirió también el efectivo policial de cómo funciona, cuál es su desarrollo y finalmente se le entrega al conductor que ha fiscalizado un voucher con los resultados que arrojó finalmente este dispositivo. Pasemos a escucharlo. Sí, me tomó como de sorpresa, pero es bueno, quise hacérmelo para ver en qué consiste el test, pero sabía que no había consumido nada, así que estaba tranquilo. Prácticamente como 15 minutos. ¿15 minutos? Sí, que igual la angustia, ya igual tenés que hacerlo, para ver, o sea, pero como dice uno que anda tranquilo, no le va a pasar nada. Creo que es bueno por muchos accidentes que están pasando, si no solamente hay que darse cuenta que el alcohol es el culpable y mire sustancias que ya están prácticamente andando por toda la ciudad y más que nada hay niños que ya consumen esto, y así que tratar de parar la mano y evitar esto. Bueno, ahí pasaba un conductor, precisamente un conductor quien mencionaba parte de este procedimiento al cual fue sometido, donde nos decía Alex Torres, que tomó a 10 a 15 minutos finalmente, pero lo tomaba también de forma positiva, un poco también sorprendido, pero finalmente nos contaba que se le entregó finalmente este voucher, donde tenían sus resultados conforme a lo que arrojó este análisis, análisis que a través de, lo decíamos, que se introduce y toma la muestra de la saliva, se obtienen estos resultados. Respecto a la formalización de este conductor que fue detenido, pasemos a escuchar la palabra del fiscal Manuel Soto, especialista en sustancias ilícitas, que finalmente estuvo allí en la formalización de este conductor detenido. Pasemos a escucharlo. El vehículo, la persona tenía mayor de edad, tenía su licencia de conducir al día, dio positivo, pero estábamos a la espera también, porque se provechó también de hacer la extracción de sangre respectiva también, para verificar el tema de la alcoholemia, a la espera de los resultados en definitiva, para verificar si va a ser formalizado por este. ¿Se contestó? No, se le incautó su licencia de conducir y también el vehículo fue entregado a un adulto responsable que no estaba, por cierto, bajo los efectos ni de alcohol ni de sustancias ilícitas. Bueno, las distintas fiscalizaciones que se van a realizar conforme a estos dispositivos implementados de origen alemán se van a estar dando durante todo este fin de semana largo, lo que respecta a esta Semana Santa, las distintas fiscalizaciones respecto a este narcotest, Jorge. Perfecto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede aquí en adelante, porque esto llegó para quedarse, definitivamente, así que veamos qué sucede con todo ello también. Estamos en contacto, gracias. Igualmente, buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con David Pérez, que nos contaba respecto de este narcotest positivo que dio un conductor. Doctor, seguimos, fíjese que mañana a partir de las 11 de la mañana en el Parque María Betty, la Municipalidad de Punta Arenas va a celebrar la Pascua Resurrección, Pascua del Conejo, donde se realizan diferentes actividades especialmente enfocadas a los niños. David Fernández está al tanto de ello. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente, una masiva concurrencia espera la Municipalidad de Punta Arenas para su tradicional actividad denominada Pascua del Conejo, la cual se realizará este domingo en el Parque María Betty a partir de las 11 horas. Así, como varios saben, los chocolates y los entretenidos juegos y compartidos en familia y además el recuerdo de la resurrección de Jesús, volverán al emblemático lugar. La animación del evento será protagonizada por el payaso Polvorita, quien presentará los distintos espectáculos organizados para la ocasión. Entre ellos figura el show del payaso Chispita y el tío Toto. De igual forma, como este adicional, se hará entrega de las colaciones que antes mencionaba, por lo que el llamado es a que las familias interesadas en que sus hijos reciban este regalo lleguen lo más temprano posible. Juegos infantiles, ¿no es cierto?, pintacaritas, zumba kits y otros elementos estarán disponibles para que la resurrección de Jesús sea celebrada en familia, Jorge. Perfecto. Y el clima, perdón, el tiempo, no el clima, el tiempo habla de que va a estar bueno mañana, sin viento y sin frío, así que parece que se está dando todo para que sea una linda mañana. Exactamente, una gran oportunidad para disfrutar un poco en familia, ¿no es cierto? Me parece bien, pues. ¿No se le viera a ir usted a buscar sus huevitos también? Voy a ir. Me parece que te vaya bien. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Ahí estamos con Luis García, David Pérez, David Fernández, informándonos de todo lo que ha acontecido y lo que va a suceder también aquí en la región. Transmite Pingüino Multimedia Estás escuchando un completo informe noticioso La plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina Las tres horas con diecisiete, fíjese que nos consultan respecto del laboratorio oftalmológico se iba a realizar este fin de semana aquí en Punta Arenas Bueno, este operativo oftalmológico se suspendió hasta la nueva fecha No hay fecha nueva, no hay nada Recordemos que este operativo comenzaba el día dieciséis en Tacopa diecisiete, dieciocho, los tres días en Tacopa Diecinueve, veinte se iba a realizar en la Junta René Schneider pero esto se suspendió debido a que una óptica regional reclamó presentó un reclamo en el Ministerio de Salud o en la Seremia específicamente y esto originó que se suspendiera por eso hasta nueva fecha se va a saber qué pasa con ello Dato que le entregamos a esta hora a nuestras amigas y amigos auditores Ya son las trece horas con dieciocho minutos Fíjese que hay preocupación en una familia magañánica porque hay una mujer que está desaparecida ya desde el día lunes se trata de Juana Ramírez Estamos en contacto con Olga, su hermana a quien le damos el saludo hasta ahora me imagino que no muy contenta o alegre con todo esto ¿Cómo está Olga? Buenas tardes Hola, buenas tardes Acá muy bien, demasiado preocupada por no saber nada qué pasó con ella ¿Desde cuándo que está extraviada su hermana? Mira, la información que nosotros como menos manejamos es que el lunes fue el último día que ella fue a trabajar estaba trabajando en el frigorífico agro marín y ahí ella pidió permiso porque supuestamente el martes se cambiaba de casa pero de ahí se le perdió el rastro porque no apareció más y sus teléfonos se han apagado ¿Y tampoco se cambió de casa? Lo que tenemos entendido es que sí pero nosotros no sabemos nada porque como le digo, quedamos nosotros choqueados porque yo me enteré en la mañana de la desaparición de ella ¿Y ustedes no han tratado de dedicarla en la nueva casa? Sí, una prima anda para allá pero está hablando con su pareja pero como le digo yo, más información no tenemos y igual dice que él no sabe nada tampoco Ay, la pareja tampoco tiene antecedentes No ¿Había sucedido alguna vez, Olga, de que su hermana desapareciera? Jamás De las veces que ella, no sé, peleaba con su pareja se separaba con él y ella lo primero que hacía nos mandaba mensaje a nosotros o se venía a vivir a la casa de mi hermana como ahí, ella tiene su cama, tiene su ropa ella tiene cosas ahí en la casa de mi hermana siempre he llegado allá pues ya es la primera vez que le perdemos el rastro y que no sabemos nada de ella Olga, en redes sociales está circulando la fotografía de tu hermana ¿podemos publicarla nosotros? Sí, ningún problema Ah, perfecto Oiga Mientras más circule, mejor eso, para tener más información Perfecto Olga, ¿dieron aviso ya a las policías, a carabineros, a investigaciones? Sí, en este momento por lo menos estoy en contacto con un comisario de la PDI y más rato tengo que ir a dar declaraciones de cuándo fue la última vez y todo lo que ha pasado, quizás la información que nosotros tenemos en este momento ¿Alguna idea de qué puede haber pasado? Nada ¿Hablarlo con la pareja? Poco y nada Como le digo yo, lo poco que él nos ha dado informaciones es nada más Lo poco y nada que hemos conversado que él dijo que no la ha visto nada más que ellos se había discutido y ella salió y de ahí no la hemos visto más ¿Tienen niños? Sí Y los niños ellos se lo habían quitado Ya Sí, nos dieron en adopción tan para el norte así que en este momento yo no como le digo, ya llegaron los dos más ellos ¿Algún teléfono en la cual se puedan contactar para alguien que sepa de su hermana? Bueno, mi número celular es el 9-9-7-3-6-2-3-7 9-9-7-3-6-2-3-7 Perfecto, bueno Ojalá podamos ayudar con esto también para que aparezca y obviamente me imagino que algún mensaje para ella, ¿no? En caso de que esté escuchando Sí, o sea, bueno Por último, como yo siempre he dicho ¿Dónde este? Yo no me interesa que me diga exactamente el lugar donde este Solamente que me llame, que me diga Estoy bien, estoy viva, yo con eso me conformo Es lo único que le pido O sea, usted quiere saber que ella está bien Sí, lo único que me interesa es saber que ella está bien nomás No me interesa que me diga Oye, estoy viviendo en tal lado Si ella no quiere dar esa información no importa Pero que me diga estoy bien Para que te quede tranquila Y yo con eso me quede tranquila Perfecto, Olga Queremos agradecerle que nos haya recibido el llamado Y ojalá hacemos voto para que aparezca rápido otra hermana también, ¿eh? Sí, ojalá Ya pues, que le vaya muy bien Ya, gracias Chao, hasta luego Chao Juana Ramírez Conversamos con Olga, su hermana Está desaparecida desde el día lunes La última vez que fue vista fue en el frigorífico Agromarín Que trabaja allí La familia está muy preocupada No hay antecedentes de ella Si alguien tiene algún dato Nos dicen que se contacte con la familia Para así llevar un poco más de tranquilidad a esta también, ¿eh? 13 con 22 Pingüino Radio Encontra por los hechos ocurridos en el frigorífico Agromarín 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 Jefe de la brigada investigadora de delitos sexuales de Punta Arenas se refirió a este caso Este joven aprovechando la soledad del lugar La falta de luminosidad Y el hecho de que ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad La agrede sexualmente Se habían conocido en una reunión social previa Una semana antes Y habían mensajeado a través de WhatsApp Para reunirse Probablemente con la finalidad de seguir conociéndose Pero sin embargo Eso no daba lugar en ningún momento No hay ningún antecedente previo A que pudiera dar lugar A que ella habría accedido a la relación sexual La Fiscalía fue informada de lo ocurrido Quienes ordenaron diversas diligencias Una de ellas trasladar a la joven hasta el Hospital Clínico de Magallanes Hasta Para que sea sometida a la contratación de lesiones La que de acuerdo al informe médico Son atribuibles a un acto sexual sin consentimiento Con estos antecedentes El fiscal Dobson solicitó al magistrado Que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Exponiendo los antecedentes Con lo que cuenta el sujeto Quien incluso el pasado 14 de abril Fue procesado por portar droga en el aeropuerto Por lo que el tribunal aceptó la petición de la Fiscalía Enviándole a la cárcel durante 70 días Que se decretó para el cierre de la investigación Todas las informaciones En la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio La radio informativa Radio informativa Las 13 horas con 25 Y los feligreses de Punta Arena Se reunieron en las diversas actividades Encerrado por motivo del fin de Semana Santo Carlos Muga nos trae el informe a esta hora de la tarde La Semana Santa se vive en Punta Arenas Las tradicionales actividades por parte de la Iglesia Cristiana Se han hecho presentes durante esta semana Con la conmemoración del Viernes Santo Con una misa en la Iglesia Catedral Presidida por el Obispo Bernardo Bastres Donde asistieron más de un centenar de fieles Quienes celebraron la inmolación de Cristo La víctima Pascua Durante la misa Los presentes pudieron escuchar La importancia de esta celebración En que Jesús entrega su vida Para así poder liberar a las personas del mundo de sus pecados En el lugar, el prelado invitó a la comunidad A ser parte del tradicional Vía Crucis Diosesano El Obispo Bernardo Bastres Hizo un llamado a la unidad Y a mantener la fe Junto con la esperanza En esta fecha especial En el día de hoy estamos celebrando La muerte de Jesucristo El Viernes Santo Creemos que en la medida que nos centremos en el Señor Creemos que en la medida que pongamos a Jesucristo Como gran fundamento y centro de nuestra fe Entonces podremos obtener todos esperanza El gran mensaje de estos días es Que en el Señor está nuestra esperanza En el Señor no se queda muerto Sino que el Señor resucita Y nos invita a todos justamente a vivir en plenitud Nuestra vida cristiana Como es costumbre En la misma jornada La comunidad magallánica asistió al Vía Crucis Donde miles de fieles se agolparon Para acompañar a Jesús en los momentos más fuertes Que vivió desde el momento en que fue aprendido Hasta su muerte en la cruz y su sepultura El lugar de partida fue la misma catedral Hasta llegar al Cerro de la Cruz Este sábado se realizará la Vigilia Pascual Y al día siguiente El esperado Domingo de Resurrección Que dentro de sus actividades Son protagonizadas por los niños Quienes disfrutan con los huevitos de Pascua Claro que sí Mañana Pascua Resurrección Que no haya confusión Del día del domingo De los huevitos de chocolate No, claro, va vinculado Pero mañana Pascua Resurrección De todas maneras Así que bien A disfrutar de esta fiesta en familia Y por supuesto con el recogimiento Que corresponde también 13.28 Y Mauricio Béjar Que es el director regional de CONAF Hizo un llamado al uso de leña seca Para optimizar la calefacción De este invierno en Puerto Williams Aquí está el informe respecto de este tema Ad portas de que comience Una nueva temporada de invierno En Puerto Williams La Corporación Nacional Forestal Área Cabo de Hornos Dio a conocer importantes estadísticas Con respecto al uso de leña seca En la ciudad más austral del mundo Funcionarios de la entidad Llevaron a cabo Ensayos de secado de leña En dos periodos Y bajo distintas circunstancias El primero Fue entre octubre del 2017 Y marzo del 2018 Mientras que el segundo Comprendió Al tramo Entre enero y marzo De este año Los resultados Fueron sorprendentes Y que los dio a conocer El director regional de CONAF Mauricio Béjar Pues tener en cuenta Algunos consejos como tal Es el sentido de Usar leña seca Con ello van a ser Mucho más eficientes El uso de su estufa Con combustión lenta Van a emitir menos contaminantes Va a ser una graficación Más limpia Y también Asegurarse de que la madera Provenga de bosques Con plan de manejo Para así Mantener un recurso sustentable Recordemos que estamos inmersos En una reserva de la aviósfera Por lo tanto El uso sustentable De los recursos Es sumamente importante En el primer periodo Acopiaron a la interperie 18 metros cúbicos Estéreos de leña Llegando a un 35% De humedad Posteriormente En el segundo ensayo Llevado a cabo Durante los tres primeros meses De este año Se estudiaron 12 metros cúbicos Estéreos Y el porcentaje De humedad Fue cercano Al 30% Datos que permite Al director regional De CONAF Magallanes Mauricio Ovejar A aconsejar A los vecinos De Puerto Williams Sobre el uso De leña seca Tenemos Algunos ensayos Aquí en el interior Donde CONAF Tiene leña Que ha encastillado Apilado de diversas formas Donde se van Motivando los contenidos De humedad De humedad De forma permanente Hemos registrado Que en tres meses Tenemos contenidos De humedad Del 30% Una leña Se considera De la de la seca Al tener un contenido De humedad Del 25% De ahí hacia abajo Por lo tanto Esto nos sirve Para poder Implementar Y transferir Este conocimiento A los vecinos Para que en sus propios hogares Puedan encastillar O apilar la leña De una forma más eficiente Y lograr contenidos De humedad Adecuados Tanto con el medio ambiente Como para su Calificación Domiciliaria Los resultados De los estudios Los dio a conocer Junto al gabinete Del agro Liderado por El Ceremi de Agricultura Alfonso Rux Y el gobernador De la provincia Antártica chilena Nelson Cárcamo Este último Se mostró Gratamente sorprendido Por los alcances técnicos Que se van introduciendo En el área Y que permite Una optimización En el uso De este recurso básico Como resulta ser La leña Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera sintonía En la Patagonia Estos son Los titulares El narcotest Arrojó El primer conductor Detenido En Punta Arenas El hecho Fue durante la madrugada De hoy Un hombre Que dio positivo De consumo De cocaína Fatal accidente En Semana Santa Un hombre murió Luego de ser atropellado Violentamente En la avenida España Con arrasuris El chofer De vehículo Quedó en prisión Preventiva Y mañana A partir de las 11 En el Parque María Betty La Municipalidad De Punta Arenas Celebra la Pascua Resurrección Pascua del Conejo Donde hay distintas Actividades Para los niños Muy bien Gracias por la sintonía Ya viene Cambalache Y por supuesto Quédese con nosotros Las programaciones habituales De día, sábado y domingo Aquí en Pingüino Multimedia También Le agradecemos la sintonía Buen fin de semana Nos reencontramos el lunes A las 7 de la mañana Que estén muy bien Buenas tardes Pingüino Radio A través de sus señales